El día de hoy te traigo unos deliciosos corbiches que sé que te van a encantar. Estaré utilizando cuatro verdes o plátanos verdes. Los pelaré para llevarlos a rallar. Sé que he estado un poco perdida por aquí, pero ya regresé para venirles a traer un poco más de mis recetas. Terminándolo de rallar, vamos a estarle agregando achiote, sal y un poquito de aliño. Luego reservamos y empezamos a hacer el refrito para el relleno de los corbiches. Yo voy a estar utilizando una cebolla perla y un pimiento. También le voy a estar agregando tres cabecitas de ajo. Luego lo estaré cortando en trozos pequeñitos, en cubitos y lo llevaré al sartén a sofreírlo. Con aceite llevaré la cebolla y el ajo recién picado. Le agregaremos sal y el pimiento que habíamos también picado. Le agregamos el achiote, comino y pimienta recién molida. Revolvemos muy bien y luego le agregamos la pasta de maní. Luego le agregamos un cuarto de taza calientito para ir disolviendo el maní. Pasado unos minutos le voy a estar colocando el pescado. Dejamos cocinar por unos 10 a 15 minutos más hasta que haya conseguido una consistencia deseada. Por último le agregamos cilantro recién picado y listo. En otra sartén vamos a estar colocando suficiente aceite para que cubran. Dejamos que el aceite se caliente y hasta eso vamos a empezar a armar los corbiches. Aquí los puedes hacer del tamaño que tú desees. Aquí como a mi familia le encanta todo grande, yo los hice un poco grandecitos. Y así ya los voy armando. Cuando veas que ya el aceite está suficientemente caliente lo vas a estar colocando uno por uno. Tienes que darle un tiempo de cocción por cada lado del corbiche. Les recuerdo que también si tú deseas lo puedes combinar el verde con verde cocinado y verde rallado crudo. Cuando ya estén listos los corbiches retiramos y reservamos. Voy a estar acompañando este corbiche con un ají que a mi esposo le encanta. Y le colocaré rábano, zanahoria, cebolla, pimiento y un tomate de árbol licuado. Lo vamos a cernir. También le agregué un ají para que pique un poco más. Le agregaré limón, sal, pimienta al gusto y un poco más de cilantro. Aparte también le estaré agregando aguacate para que le dé un sabor exquisito. Revolvemos muy bien y listo. Así es como quedó este ají. Emplatamos estos deliciosos corbiches y le agregamos un poco de este ají. Y listo, así es como quedó. Yo también estuve agregando ahí una combinación de salsa de tomate con mayonesa.